Las actualizaciones de Photoshop cada vez añaden más herramientas y funciones que nos facilitan el trabajo a la hora de utilizar el programa. Soy Ana y en este tutorial vamos a ver cómo podemos vectorizar una imagen, un logotipo o un dibujo de forma automática en Photoshop. Lo primero que tendremos que hacer será activar la herramienta que nos va a permitir vectorizar de forma automática. Para ello vamos a ir al menú edición, preferencias y vamos a seleccionar previsualización de tecnología. Aquí simplemente tendremos que activar la casilla, activar herramienta trazado con detección de contenido y esta será la herramienta que utilizaremos. Vamos a pulsar en ok y lo que tendremos que hacer ahora es reiniciar Photoshop. Una vez abierto Photoshop de nuevo vamos a vectorizar este logotipo. Para ello como hemos dicho vamos a utilizar la herramienta trazado con detección de contenido. Esta herramienta la encontraremos agrupada junto a las herramientas de pluma. Si hacemos clic derecho desplegaremos todas las herramientas que tenemos. Como veis entre ellas encontramos la herramienta de trazado con detección de contenido. Esta herramienta tendrá unas opciones similares a las herramientas de pluma. Podemos seleccionar si queremos crear una forma o un trazado. Así como los colores que tendrán esta forma. Además serán muy importantes estos tres botones ya que nos permitirán cambiar de modo de pluma. Con el primero podremos crear simplemente un trazado y los otros dos nos servirán para añadir y eliminar partes de un trazado. Estas dos últimas herramientas nos servirán sobre todo para imágenes más complicadas. En este caso nos va a servir únicamente con la primera herramienta y podemos seleccionar si queremos un trazado normal, más detallado o simplificado. Como veis al seleccionar una de estas opciones nos oscurece la imagen y nos enseña que trazados ha detectado. Además tendremos la opción de detalle que nos permitirá añadir y quitar detalle. Como veis al bajarlo nos desaparece una de las partes del logotipo y si lo aumentamos nos vuelve a aparecer. Una vez tengamos configurada nuestra herramienta podremos acercar el cursor a cualquiera de sus trazados. Como veis automáticamente nos subraya aquellos elementos que ha detectado y si hacemos clic en uno de ellos directamente nos creará una forma vectorial con ese trazado. Podremos hacer esto con las diferentes formas para crear nuestro logotipo. Vamos ahora a mover nuestra última capa abajo del todo para poder ver las formas que hemos creado. Tendremos una capa de forma para la S, otra capa de forma para la P y otra capa de forma para el recorte de la P. Para poder trabajar mejor con estas capas vamos a combinar estas dos últimas capas pulsando CTRL-E para crear la forma de la P con el recorte. Para ello vamos a utilizar la herramienta de selección directa y vamos a seleccionar el trazado interior de tal forma que en la barra de control nos aparecerán las dos opciones de esta herramienta y entre ellas tendremos las operaciones de trazado. En este caso vamos a excluir las formas superpuestas para poder crear el agujero de la P. De esta forma nos permitirá combinar tanto la forma de la P como la de la S pulsando CTRL-E para tener una única forma a la que podremos cambiar el color. Esta herramienta también nos permitirá sacar los logotipos de una imagen. Por ejemplo, de este vaso de café podremos sacar el logotipo de Starbucks. Si nos acercamos un poquito lo podremos ver mejor y vamos a volver a seleccionar nuestra herramienta de trazado con detección de contenido. Vamos a modificar el nivel de detalle para ver todos los detalles que nos ofrece. Como veis, si aumentamos el detalle a un 100% al ser una imagen nos detectará muchísimos trazados, por lo que tendremos que bajarlo hasta un punto en el que veamos nuestro trazado con los detalles que necesitamos. En este caso con un 10% parece que nos vale. Y vamos a utilizar la herramienta de pluma con un más. Como veis, si acercamos igual que antes el cursor al borde de nuestro logotipo, podremos hacer clic para crear la forma. Y en este caso no nos ha creado todo el contorno de forma automática. Si seguidamente hacemos clic en otra parte de nuestro logotipo, nos continuará este trazado hasta cerrar nuestra forma. Y como veis, únicamente nos lo ha creado en una capa. Vamos a ocultar esta capa para poder ver mejor el resto de los detalles. Y en este caso podríamos dibujar también la cara, que como veis nos la detecta automáticamente, así como los ojos, y la corona, que la tendremos que hacer en dos partes. Y cada uno de estos elementos será una capa diferente. Igual que hemos hecho antes, podremos combinar todas estas capas pulsando CTRL E y con la herramienta de selección directa, que podemos seleccionar pulsando la tecla A, podremos seleccionarlos. Manteniendo pulsada la tecla SIP, podremos seleccionar varias formas y podremos seleccionar que nos excluya las formas superiores. Y así podremos crear los agujeros en nuestro logotipo. Como veis, además, esta herramienta no es perfecta, por lo que tendremos que modificar algunos de sus trazados para tener unos trazados más limpios. Finalmente, podríamos volver a seleccionar nuestra herramienta de trazado con detección de contenido y crear las tres últimas formas, que las podremos combinar en una sola. Y así tendremos dos capas que conformarán nuestro logotipo vectorizado. Como veis, con esta herramienta podemos obtener unos resultados muy buenos en unos pocos clics y a pesar de no ser perfecta, nos facilita mucho el trabajo a la hora de vectorizar todo tipo de imágenes. Como siempre, espero que el vídeo haya sido de ayuda. Si es así, dale a me gusta. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete por aquí y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.